Sebastian Vettel nació en Heppenheim, Alemania, un 3 de julio de 1987. Y si bien es mundialmente famoso por sus cuatro campeonatos y una trayectoria de 15 años en la Fórmula 1, poco se sabe de su vida privada. No tiene redes sociales y pocas veces se lo ha visto acompañado de su familia en el paddock, siendo su padre Norbert la cara más visible de su círculo íntimo. El actual piloto de Aston Martin se casó en 2019 con Hannah Prater, su novia de toda la vida. Y fruto de esa relación nacieron sus tres hijos. Incontables veces ha reconocido que sus ídolos de la infancia eran los tres Michaels, Jordan, Jackson y por supuesto Schumacher. Le gusta el rock de los 80s y tiene una gran colección de autos clásicos, modernos y de carrera. Fuera de las pistas y especialmente en los últimos años, se ha comprometido con distintas causas humanitarias y medioambientales. El año pasado se quedó limpiando una de las tribunas del circuito de Silverstone durante el Gran Premio de Gran Bretaña. Al término de la carrera y tras cumplir con sus compromisos como piloto, se puso unos guantes, agarró unas bolsas y comenzó a retirar la basura que se había generado durante la jornada. En el Gran Premio de Hungría de 2021 mostró una clara postura a favor de los derechos de la comunidad LGBT+. Se presentó a la cita con una camiseta representativa con los colores y la frase, el mismo amor. Decisión que desafortunadamente luego le valió una reprimienda por parte de la FIA, ya que la utilizó mientras sonaba el himno húngaro. El alemán también financió la creación en Austria de un hotel para abejas, destinado a garantizar un entorno protegido para la vida y reproducción de las mismas. Recientemente se sumó como embajador a la iniciativa Bees and Apples, que promueve la plantación de flores para nutrir la biodiversidad y ayudar a las abejas en su trabajo, tan indispensable para la producción de frutas y hortalizas. Durante la ceremonia de inauguración del Gran Premio de Miami, por ejemplo, acaparó todas las miradas por llevar una camiseta con un mensaje muy contundente. Miami 2060, el primer Gran Premio debajo del agua, concientizando acerca de que los niveles del mar aumentarán drásticamente en los próximos años si no se toman medidas al respecto. En torno al tema de la guerra rusa-ucraniana, siempre se ha expresado sin pelos en la lengua. Fue uno de los primeros en pedir la cancelación del Gran Premio de Sochi e incluso dijo que no participaría del evento si él mismo seguía en el calendario. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy muy preocupado cuando se trata de la futura. Entonces, estos temas, cuando se trata de energía, de la dependencia de energía y de dónde vamos en el futuro, creo que, para terminar mi punto antes, y no se me pierda, es que en energía, debemos parar de ser dependientes. Y podemos, porque hay soluciones en lugar.